es una experiencia increíble poder ser parte de algo tan especial no solo para chile sino para latinoamérica para nuestros países que estamos representando es una cosa tan linda poder pararte en esa tarima y decir que no solo estás ahí por ti sino también por tu país y por tu música y por todo lo que viene detrás y fue algo pararte en esa tarima tiene una energía que es completamente única a la quinta vergara y fue algo absolutamente divino y ni hablar de los otros artistas increíbles que compitieron conmigo que son personas increíbles artistas supremamente talentos y amigos que hoy en día cuento como hermanos que armamos casi una familia allá entonces nunca fue como un ambiente de competencia competencia sino un ambiente de de familia de que el que fuera que ganara lo íbamos a apoyar y así fue cuando ganaron yorka y celaya se llevaron las dos gaviotas y en el otro lado con el folclórico también fue lo mismo y fue algo muy especial ver a tanta gente solo deseando lo mejor por el resto no pues es una canción que nace de las mentes de cuatro personas en específico que somos el que es una otra artista que también es compositora que es muy amiga mía y otto isaki y yo que otto isaki son dos productores que también son súper amigos míos muy cercanos ellos también hacen música por su parte que tienen un grupo que se llama design de electrónica y decidimos un día hacer música juntos porque sí porque no teníamos nada más que hacer y dijimos como queremos hacer una canción hoy y fue una sesión tan bonita que me disfruté tanto que no la gozamos tanto que que cuando terminamos la canción yo sé yo sabía que iba a ser muy buena por sólo por la energía que teníamos durante el proceso de hacerla la escribimos helen y yo y otto isaki hicieron la producción e hicimos una mezcla que para mí es muy especial que es el house con el reggaetón que para mí son dos de mis generos favoritos en el mundo dos cosas muy movidas muy muy rumbera y y nada fue fue algo un momento tan especial para mí y para nosotros y poder tener por fin una canción con toda mi gente digamos más cercana en el ámbito musical que yo siempre siempre hacemos como chistes de que somos el dream team los cuatro de nosotros entonces ahí está la primera canción que van a escuchar de la autoridad de los cuatro y el vídeo mira el director se llama john nael es artista también para que lo vayan y lo busquen y es una persona supremamente talentosa tiene un una visión tan chévere él él es alguien tan especial y como que yo cuando cuando termine la canción dije se lo va a mandar de una vez y le mandé la canción a nadie le dije cómo tienes ideas y él me dice guau me encanta en también un ratico y te mando y te mando ideas y al otro día me mandó un storyboard que de un storyboard es como como un resumen de las escenas de un plan base y la primera escena empieza con un post-fiction y le dije me mata esa idea me encanta porque yo soy muy fan de tarantino y de la cinematografía entonces como que ver eso a mí fue un golazo y sentarme a tirar ideas entre él y yo nos mandamos voice news de cinco minutos y de ahí vueltas y como por dos horas tratan como definiendo la idea él es una persona tan tan talentosa para para pensar y para ser director entonces fue fue increíble y después como que estar en esos sets así como recreando las ideas de tarantino de una manera fue una experiencia inolvidable y es un orgullo muy grande para mí porque es donde más he estado involucrado digamos en el proceso de las ideas de los del vídeo de las tomas que yo le decían a él cuando estábamos grabando como qué tal si hacemos una toma acá o qué tal si hacemos una toma acá y que haya salido también a mí me emociona mucho porque es mucho en mi trabajo y mucho amor que está ahí yo crecí en una época donde el urbano era rey en todo el mundo yo nací en miami creci en miami hasta los ocho años y después me fui a colombia con mi familia y yo crecí escuchando a que el jacob a 50 cent también por el lado latino crecí escuchando a day yankee a don omar a plan b a todos estos artistas gigantes reggaetoneros urbanos raperos que que a mí me influyeron mucho y pero yo siempre he sido una persona que escucha mucha música de muchos diferentes géneros entonces por ejemplo de toda una canción que es una mezcla de urbano con funk tengo muchas cosas que trata de fusionar para para que para tratar de mostrar algo nuevo no de innovar que para mí es lo más importante es una responsabilidad que tenemos como artistas de mostrar nuestra originalidad de nuestras influencias de lo que escuchamos y me encanta entonces fusionar géneros y tratar de crear algo nuevo y algo original que sea yo plazado en la música la música es mi vida me ha salvado la vida también es la música más que un sueño es una un estilo de vida es es abrirte completamente a compartir tus tus secretos más oscuros más profundos tus dolores que normalmente no es fácil de hacer y eso y esa plasmarte a ponerte vulnerable ante gente que no te conoce y esa experiencia me ha hecho mucho más seguro de mí mismo de las cosas que he vivido de pronto mis inseguridades todo eso pararse en esa tarima toma hace que tú tengas que ser completamente más confiado en lo que eres como persona en tu trabajo en lo que haces y siento que eso ha cambiado mi vida de una manera increíble porque mi percepción personal de mí mismo ha mejorado increíblemente no sólo eso sino que también obviamente es un camino completamente diferente al tradicional y y eso pues obviamente cambia tu vida pero la música también me dio un lugar para expresarme cuando yo sentía que no tenía voz y eso para mí me hizo sentir mucho mejor en los momentos muy oscuros de mi vida mira yo llevo haciendo música por ya va 10 años que voy componiendo voy grabando 5 y no he sacado mucha de la música que he hecho en ese tiempo entonces para mí es es viene mucha música y yo yo quiero hacer álbumes porque me encanta contar una historia con mi música y siento que la mejor manera de hacer eso es con álbumes entonces pronto pueden esperar un álbum tengo mucha música para sacar de pronto no tan pronto como en los próximos tres meses pero si este año 100% no me diente yo soy teo que ya mandaron salón muy especial a mi gente de parísima los quiero muchísimo gracias por apoyar por gracias por darme un espacio para hablar de mi música y de pronto llegar a más personas que es el sueño en mis redes sociales son arroba no soy teo en todas las plataformas ahí pueden ver todo lo que estoy haciendo también están los links para mi música en alta mi más reciente sencillo el vídeo también está en youtube para los que no me conocen espero que se unan a mi camino que sean parte de esto que tengo muchos planes y mucho amor mucha dedicación para mostrar y compartir con ustedes y para los que se me han apoyado los quiero muchísimo gracias por darme su tiempo su espacio su amor y su apoyo que es lo más importante en la vida y nada espero verlos pronto